Pero ya está Bill ya para nosotras, hola Muy buenos días por la mañana Son las 7 de la mañana y yo me dispongo a subir el vídeo de Youtube Para vosotros en España son como la montaña de madrugada Pero no quiero no subir el vídeo Así que voy a publicarlo porque lo que he publicado hoy sí o sí No hemos dormido muy bien Mira que estamos en un hotel boutique, no sé qué, no sé cuántos Creo que es donde más picotazos tengo de todo el viaje ¿Veis esto? ¿Veis que la sábana es pequeña para la cama? Qué rabia porque he dormido literalmente encima del cubre colichón que está amarillo De verdad me da mucho asco He ido corriendo a ducharme O sea literalmente es lo primero que he hecho al despertarme Rachel está también en la ducha Que encima ella, aparte de todos los picotazos Además es que nos picaba todo el cuerpo antes de irnos a dormir Ya no sé si por su gestión o por qué Pero nos picaba todo Y encima ella está mala Así que bueno, voy a terminar de recoger mientras se sube el vídeo Lo que me queda, que tengo que cerrar la mochila Y bajamos a desayunar y nos vamos al aeropuerto Que hoy por fin vamos a nuestro destino final Es donde más ganas tengo y más expectativas tengo de todo el viaje Y sobre todo por donde nos vamos a quedar No vamos a volver por aquí No sé qué sé decir del día de hoy Porque el día de hoy tengo bastantes ganas Del desayuno no me espero nada Hostia, qué calor tía O sea, es que esto no es normal Pero hemos venido, estamos en el Sájaro Ah, pensaba yo que era una montaña, esto No, no, esto es gris Coño, montaña, es una pared Es una pared y fuera Ya está publicado el vídeo Es el día 9 Ah, es lo del desayuno Es el día 9 así que Id a darle cariño Id a comentar si no lo habéis visto Porque imagínate como se ha subido allí Como el lago un y pico de la mañana Igual no lo han visto Hello Qué feliz, ¿no? Es todo Sausage Ham Pork Bacon Estoy flipando Con nada Mejoré pancakes No tienen ni una opción aquí, ¿eh? O sea, en Sequijor Que era una isla así de pequeña Había mil opciones O sea, literalmente En 500 metros Había dos restaurantes veganos O sea, ni una opción ahí Pues he pedido Eso que extraño es, ¿no? Es para mantequilla, creo Patatas Pan Un huevo redondo Bacon Fruta Y un té Muy bien, guapi Que te aproveche Yo me han traído los pancakes Y el sirope Huele muy bien, ¿eh? Sí, huele muy bien Huele muy bien el sirope Oh, mira, mira, mira Qué placer visual Hola Me encanta Me encanta Me encanta Bueno De fracaso Un 5 De desayuno Un 5 menos Mmm ¿Qué sabor? Hostia, me lo conozco como en mi casa Cierto, cierto Era aquí Nos bajamos Nos bajamos de allí Todo Ostras, qué calor Estoy empezando a sudar una barbaridad ya Aquí empezamos nuestro viaje Pensando Que íbamos a tener unos días increíbles en el nido ¿Qué llaves? Fueron increíbles, pero no como pensábamos Nos sientes muy lejano Nos sientes un poco lejano, ¿eh? Tengo muchísimos picotazos Pero en plan exagerado O sea Entre ella, que tienes muchísimas las piernas Y yo, que se me hinchan Porque me da alergia o no sé por qué O sea, es que todo esto no lo tenías Uy, no ha visto la truta O el furby O el furby Están prendidos los furbys por la cara Bueno, pues luce Luce que volvemos a esos sillones de masaje Venga, tía No te ha abandonado, concho Es que tardas un montón Unos sillones no de masaje ¿Cuánto falta? ¿Están ahí? Vamos a echarlo Si ya olemos mal Ya olemos mal Olemos a mosquito ¿Qué quieres? ¿Un Victoria's Secret? ¿Y les echas malo el otro día? ¿En serio? Hacen mucho seguimiento ¿En plan? ¿Verdad cómo viene? Hombre, viene a vendértelo, guapa Está viniendo Está viniendo Está viniendo Hii Huele muy bien Mira, tipo estas Estos sprays Ay, esta huele bien Bueno, ya Ya Dejando un poco ¿No? Huele muy bien Guapa, huele muy bien Hay que actuar un poco ¿Vale? Porque están delante Entonces se dicen Ostras, que bien huele No sé qué Me lo estoy pensando Y cosas así ¿Sabes? ¿Por qué nos siguen? Si nos siguen real No sé si es porque creen Que vamos a robar O para vendernos algo ¿A dónde vas tan rápida? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué vas tan deprisa? Esa niña Oye, ayer era más barato Pues costó media hora Uno de cien Hoy es veinte minutos Uno de cien No me voy a quejar tan poco Oye, qué gusto Qué gusto Creo que esto Es mi sitio favorito de este bus En Siargao está el sitio Donde te van a dar El mejor mensaje de tu vida ¿Por qué lo sabes? Porque me he informado ¿En serio? Se viene Un día más Que nos retrasan un vuelo ¿Qué has traído? Espero que te guste Creo que es lo mejor Que he podido haber elegido para ti Aunque no sé si te gusta la nata No Pero Pero la odias No, no la odio Pero Es un caramel café ¿Qué pasa? Oye Está frío Está un poco amargo Además ¿En serio? Pero si le ha hecho un montón de caramelo Muchas gracias Raquel ¿Puedes decir que está ocurriendo? Acabamos de aterrizar Está lloviendo En el sitio En el que mejor tiempo hace De todas las Filipinas Es que no me lo puedo creer ¿Somos nosotras? ¿Soy yo? Irene Rain ¡Eh! Ahí estamos Sí En el cartel Sí Sí Yes That's me Yes ¡Ay! Ya que no sé si eres Es que estamos dentro de la fila Primero de todo Está lloviendo Bastante Bastante Se oye Y segundo de todo Vamos con miedo A mi café Porque este Por aquí Yo no sé por dónde va a pasar este señor Se va a llevar por delante Las cosas Queremos llegar Comer Meternos en la piscina Aunque llueva Nos da igual Cuando hemos cogido este alojamiento Hemos decidido Que íbamos a darlo todo ya Para esta última semana Ya que hemos sufrido Tantas cosas Bueno Que nos hemos cogido una pedazo de villa Que queremos disfrutar esta semana ¿Vale? Queremos estar como unas reinas Queremos estar a gusto Como merecemos Después de dos semanas De mucho jaleíto Tras nuestro cuerpo Así que ahí Tenemos que ser una semana tranquila Con mucho sol Aunque no es lo que parece hoy Mira, mira Mira cómo llueve What's happening? Menos mal Que traemos la mochila Y no traemos maletas O sea Es de lo que más me alegro En todo el viaje De verdad Aquí no pone que llueva ¿Por qué llueve? Ese tiempo Hay que mirar la aplicación buena Que es la de Windy Igual esto es un momentito Y ya está Sí ¿No? Sí, sí, sí A ver, le pagamos aquí Para no mojarnos Sí Bueno, pues nos mojamos Sí Ay, 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 ay Como llueve Hola Hola ¿Puedes ayudarme? Sí, sí No problem Muchas gracias Hola Hola Hola, piscito Gracias ¿Es Calamansi? Sí ¡Aaah! 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 Ay ¡Ay! We thought it was sunny Yes Ah, this morning It was so sunny Yes Um Em~~~ Ok Ok 5 minutes a storm Or more minutes Hahaha ¡You can see diving Just straight here Mm huh Yep And Yeah We will have a quick tour And This is our dog Charlie hini Hola Si quieres acceder la puerta, te pones conmigo ¿Su nombre es Charly? Charly 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 Pero esta villa para nosotras, hola Flipo con el baño, guapa Flipo con todo, en verdad Osea que está abierto también Me flipa Que bonito Te imaginas duchándote, ¿no? Te veo la cara Oye, que bien Que bien, que bien Eh, creo que esto es chocolate ¿Perdón? Eso no es Pero si es una concha Es una concha, eh, por favor Es de chocolate Real or cake No te digo Venga, hombre Venga, hombre de chocolate Y cazalo de una concha ¿Tú tienes un hambre, guapa? Pero cazalo de una concha, una cuchara Oye, esto que no se puede cerrar Que sí, a ver ¿Cómo va a cerrar? Nos íbamos a tener que pedir ayuda como a todos los hoteles En todos los hoteles Perdona, no sabemos cerrar la puerta Perdona, no podemos abrir la ducha Joder, no puedo, tío Ha dicho mucha atención Mira aquí ¿Cómo? Vícate Hay que empujar hacia adentro Vale Empuja hacia adentro No tengo ¡Que voy, que voy! ¡Que voy! ¡Guau! Antimosquitos ¡Hombre! Este es lo que este día nos ha visto ya Nos ha visto que no tengo picotazos ¿Que lado de la cama quiere la niña? ¿Que? ¿Que lado tiene desde la cama ese, no? Ese es el mía Parece un matrimonio ya Parece un matrimonio ya ¡Joder! Que chulo, ¿no? Que guay Y aquí hay una dulcita Que guay Bienvenidas al paraíso ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Mmm! ¡Ay, me encanta! ¡Anda la tía! ¡Mmm! ¿Como es la ducha? Es increíble la ducha Ha sido de las mejores duchas de mi vida Bueno Nos hemos metido en la piscina Increíble Mientras llovía Nos da igual Nos hemos duchado Una ducha a gustísimo Son las 5 de la tarde Hemos pedido comida Y ahí vamos ¿Puede ser hoy el mejor día del viaje? ¡Ay! 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 El desayuno contratado Entonces que bien ha venido para preguntarnos los desayunos cosas ¿Está listo por la tarde? Hora de la noche ¡Ay! Deberías elegir otro ¿Por? Porque hoy creo que va a ser flojo el tema He puesto el aire dentro Así que vamos a prepararnos Y ahora enseñamos Y ahora enseñamos Luquitos finales Este es el luquito De hoy Hemos salido de esta villa Para ir andando al sitio que ponía que eran 15 minutos Y no hay nada de luz Un camino encharcado Un montón de perros Y hemos vuelto Y hemos visto que había Una persona de seguridad aquí que no lo sabíamos Y nos dice Claro, es que ahí hay una valla que normalmente está abierta y tal Para que podáis pasar Estaba cerrada La verdad Tenemos que dar una vuelta de la leche Sin luz Así Bueno, no es plan, ¿no? Entonces nos ha dicho Si queréis os llevo yo Una a una En la moto Y nosotras ¡Qué majísimo! Pero le hemos dicho No tal, sino un tuk tuk Y ha ido él personalmente A la carretera principal A llamar un tuk tuk para nosotras Majísima persona Y bueno, mañana os enseño mejor Todo esto Porque es monísimo toda esta zona Y la de arriba Es precioso también Gracias Muchas gracias Un gusto conocerte Gracias Gracias ¿Has hecho su nombre? Sí, Jisoo Algo así ¡Vamos! Sí Que le dé una propina A nuestro amigo Que él se ha ganado en un suelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!